Hola Sergio, buenos días para todos, qué gusto poder realizar este encuentro contigo y que tengamos la tecnología a nuestro favor. Me he puesto en un sitio ya más cerca a la ciudad de Valencia porque cada vez que uno está, bueno, cercano a la zona cero, pues las conexiones son muy, muy malas. Bueno, feliz de estar aquí y un beso gigante a toda tu gente que te sigue y se conecta día a día contigo. Y para mí, de verdad, agradecidísimo, Goy Ceder, que hayas permitido este contacto porque es importante. He conversado con algunos funcionarios que están allá, con también algunos venezolanos que incluso han colaborado en todo este trabajo de rescate, de remoción de escombros y, bueno, lamentablemente de tratar de encontrar cuerpos. Justamente te quería preguntar, Goy Ceder, veía hoy un video en el cual, bueno, se sentía efectivamente, bueno, tú eres jacino también, pero la parte emotiva, Goy, ¿qué se siente estar allí hoy, luego de haber ya pasado prácticamente una semana de todo esto hoy? ¿Qué se siente Goy Ceder? Mira, es muy complejo porque eso te lo da la gente, te lo da su mirada, te lo da el silencio. Hay momentos, es increíble, de mucho silencio, es un silencio ensordecedor porque sientes la tensión, la gente con su pala, con lo que tenga en las manos, con una tabla, intentando sacar ese lodo que en algunas zonas se va endureciendo, en otras realmente todavía hay mucha agua. Ver esa línea perfecta del nivel de esa marca que dejó el rastro de esa crecida dentro de los edificios es increíble. Hay lugares en donde yo de repente, yo soy alta, a mí es un metro setenta y siete, setenta y ocho, y levantaba la mano así con el micrófono y todavía no le llegaba a esa línea perfecta que dejó en las paredes de muchos edificios. Les cuento que en España, si han tenido la oportunidad o no de venir aquí, pues hay muchos comercios debajo de los edificios, o sea, sobre todo en la zona de Paiporta, Picaña, que es la zona cero, que es al sur de la provincia de Valencia, en donde vive mucha gente también. Son edificios de dos o tres pisos, pero hay gente o que vive en las plantas bajas, lo que se llama aquí bajos, o hay un local, hay una farmacia, hay un veterinario, un taller de repuesto, o sea, así es España, así son los pueblos realmente, que son muchos locales, muchos locales. De hecho, la zona afectada tiene más de cincuenta y cuatro mil empresas que sirven a trescientos cincuenta mil personas, Sergio. También hay lugares que son más polígonos industriales en donde están esas grandes tiendas como Ikea, donde hay centros comerciales y todo, pero bueno, el grueso de la devastación está en donde vive la gente. Y sentir ese silencio de recuperar algo o de limpiar es muy complejo. Más allá de las cifras que son todavía inciertas, porque desde las autoridades se hablan más de doscientas doscientas personas fallecidas, cientos de desaparecidos, pues es el día a día, es el que está, el que está intentando, bueno, avanzar y volver a empezar. Te quería consultar justamente eso, Goy, o sea, la gente ahora está pensando es cómo reinicio mi vida. Sí, es que imagínate, hay una señora que yo entro a su casa y tú te pones a ver qué es lo que nos hace feliz, qué es lo que nos aporta. Hay gente que no le importaba que el baño quedó destruido o la cocina. Hay una señora que entre lágrimas diciendo que su hija en ese momento estaba sola, ella estaba en el hospital con su esposo atendiendo una emergencia médica. O sea, ella lloraba porque ella es fallera, no sé si saben aquí las fallas de Valencia que son muy famosas, que es una fiesta anual que atrae a millones de turistas en donde, bueno, la gente usa unos vestidos espectaculares, hay como unas comparsas, o sea, es tradición. Ella lloraba por un vestido que tenía y que se lo habían robado porque ella lo había rescatado y se lo robaron de su casa. Porque también en los primeros días donde, bueno, fue tan difícil el escenario, también la inseguridad hizo de lo suyo. Hay gente mala en todos lados, se metieron en las casas, robaron, algunos también sufrieron atracos, eso me lo comentaba también un policía. Ya con la presencia de las autoridades, en los días posteriores, pues disminuyó esa inseguridad. Pero eso sucedió y ella lloraba contándomelo. Que realmente dices, ¿hasta qué punto si nos pasa algo, qué es lo que más nos dolería perder? Más allá de la vida, obviamente. Son esos objetos materiales que guardan una historia, ¿no? Y, bueno, sí se está viendo una avalancha de chamos, Sergio, jóvenes universitarios del colegio que se van con sus escobas, que se van con guantes equipados, con carritos de mercado o con dos botellones de agua y listo. Pero yo me voy y me meto ahí, lo entrego y subo a la casa de alguien para ayudarlo a sacar el colchón. Allí está, para mí, el gran grueso de estas historias. Y eso es lo bonito, que la gente, todos se han dispuesto a colaborar. Precisamente, y quiero ahora entrar en ese tema, Goy, por la falta de colaboración por parte de las autoridades. Incluso anoche veía a alguien quejarse de que hasta las ayudas se las estarían apropiando. No sé qué hay de cierto en eso o si tú has evidenciado algo de esto que han comentado. Mira, te cuento. Yo estuve con Andrés Osorio, que de hecho tú lo entrevistaste. Él es miembro de una organización de América España Cooperación. Y, bueno, hicimos un recorrido espectacular con su furgoneta. Le prestaron una furgoneta, un camioncito, una caravana también. Y, bueno, allí se metieron cantidad de donaciones, todo. Y estuvimos, bueno, horas y horas recorriendo localidades para intentar entregar esa ayuda. En algunos sitios no las rechazaron, porque había tanta que es por la cantidad. Pero sí es verdad que en un momento dado, cuando nosotros estábamos recogiendo, de hecho, en una tienda de productos latinos, que una venezolana me llamó, porque, bueno, las cosas son así, Sergio. Yo digo que uno periodísticamente, para mí es el mejor trabajo del mundo, porque te encuentras con cosas. Yo, bueno, vi una tienda latina allá, como que cruzando el puente, llegando a Valencia. Dije, bueno, me voy a comprar unos tostoncitos, una cosa. Entonces llegué allí. Ahí conocí un venezolano que había sido afectado. Lo entrevisté. O sea, y es una oportunidad de escuchar tantas cosas. Y, bueno, ella me dijo, bueno, perfecto, si yo voy a ayudar, yo tengo aquí cosas para donar, y pasamos a recoger eso. Cuando recogimos los pañales, el agua, se acercó una pareja de españoles que llevaban pañales para personas mayores. Y nos dijeron, con identificación de la camioneta, del camión, lo que sea, oye, pero ustedes son gente confiable, no se van a robar esa ayuda, porque estamos escuchando que hay gente que está recogiendo cosas y se las está robando. También ha sucedido, también ha sucedido, pero no es el común denominador. El común denominador es una avalancha, como digo, de solidaridad. De hecho, como te digo, hay momentos, bueno, hubo momentos en el que nos rechazaron la ayuda, pero gracias a Dios la pudimos entregar por completo. Conocimos muchas historias, también venezolanos afectados que llevan tiempo aquí. Y, bueno, más allá de la nacionalidad, es un país que está sufriendo algo muy repentino. Es como que estemos tú y yo con el cielo abierto y de repente empieza a llegar el agua por los pies. Así fue lo que sucedió, porque la gente que sufrió realmente lo fuerte no vio la lluvia venir. La lluvia estaba en otra zona que ahí, en el crecimiento de los ríos, en el nacimiento, pues todo eso bajó y lo sorprendió fue por abajo, no por arriba. Sí, por eso es la gran cantidad de personas desaparecidas, que intentaron salir incluso de sus casas, que estaban en el estacionamiento, y no les dio chance ni siquiera de arrancar del lugar. Pues, a raíz de lo ocurrido el fin de semana allí en Paraipoas. Paraipoas, gracias por la corrección, en Paraipoas, con la presencia de Pedro Sánchez, de Los Reyes, ¿ha cambiado, digamos, la ayuda por parte del gobierno? Pues sí. ¿A raíz de lo ocurrido? Tal cual. Yo llegué el lunes, o sea, al día siguiente, de toda esa tensión que se vivió. Y la gente decía, ah, ahora es que nos están mandando los camiones. O sea, vamos a estar claros, la ayuda ha llegado tarde. Pero es que la ayuda es que tiene que ser tan grande como ha sido la devastación. O sea, es que no se puede mandar un camión, porque hay una extensión muy grande de destrucción. Es que a veces no es que, imagínate, tú que vives en Estados Unidos, no es que solo fue el Doral, es que fue el Doral con Weston, con Hialeah y Hollywood, ¿sabes? O en Venezuela, que es Chacao, con Baruta. Realmente que a veces nos separan algunos kilómetros, pero hay zonas que separan unos cuantos kilómetros más. Porque aquí hay unos ríos, unos que atraviesan prácticamente toda la zona del centro y el este del país. Entonces hay zonas demasiado golpeadas. Y esto es lo complejo, que se necesita más ayuda de la que se envió. Ya hoy Pedro Sánchez ha declarado que, bueno, va a otorgar un paquete mil millonario de ayudas. Pero bueno, al final la gente lo que quería era remover todo ese barro, sacar lo que se pudiera, rescatar a los que están desaparecidos. Y bueno, todavía falta muchísimo por hacer, de verdad. A veces uno piensa, dice, Dios mío, pero ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Y bueno, imagínate, los rieles de los trenes, que España es famosa por su sistema ferroviario, que es de lujo, pues todo eso hay que volverlo a hacer. Claro, hay que volverlo a hacer. ¿Qué hay de cierto, Goy, de que en teoría había, se iba a buscar a aquellas personas que protestaron o lanzaron lodo en contra de los reyes y el presidente del gobierno español? Mira, eso ha caído muy mal, Sergio, sinceramente, porque es un relato de protección aquí a esta gente que le vas a hablar de grupos violentos, de marginales, minoritarios. O sea, la gente sí está muy molesta, está decepcionada por la respuesta tardía de las autoridades. También yo creo que ni las propias autoridades entendieron la dimensión de lo que iba a suceder. Como te digo, el agua llegó primero por el suelo, o sea, aquí la gente empezó a ver agua corriendo, agua corriendo por los centros comerciales, por los trabajos, y bueno, los que pudieron a las seis de la tarde le dijeron a los empleados, mire, sí, váyanse a sus casas, pero el que se fue a su casa agarró el carro, le sorprendió eso en la autopista, en las carreteras, y eso no lo tomó en cuenta, o sea, no se tomó en cuenta a nivel de las alertas. Y al dar la respuesta también se tardó mucho. Entonces esto de buscar a quienes incitaron me parece más bien una retórica nefasta, sinceramente, porque al final hay que callar, hay que aguantar el barro, hay que escuchar a la gente. Hay que ser empático además, por Dios. Totalmente. Sí. Totalmente. Cero empatía, la verdad que no cayó nada bien, y creo que esto le va a repercutir en el futuro, seguramente, a nivel político. No, también, y hay que entender, al principio fue una, vamos a decir, una respuesta muy viral, vamos a decir, en términos de que la gente sacó su malestar, pero el foco era con Pedro Sánchez. Si es verdad, ellos llegaron a la comitiva juntos, los reyes, el presidente de la Generalitat, Iván y Pedro Sánchez, pero con esa respuesta de que Sánchez huyó, esto, por supuesto, nos da una clara imagen de quién está gobernando España. Para ser algo, y porque no quiero quitarte tampoco mucho tiempo, dices que estás en plena ejecución de tu trabajo, en estos momentos, ¿qué requieren? Y, sobre todo, ¿cómo podemos nosotros, desde afuera, ayudar a quienes están allí? Sé que, además, allí hay una importante comunidad latina, de venezolanos y de latinoamericanos, de diferentes partes de Latinoamérica. ¿Cómo podemos ayudar? No sé si hay alguna manera de que nosotros, desde acá, podamos colaborar con los valencianos. Mira, se están haciendo unas donaciones directas, que es lo más importante. La gente lo que necesita son botas de agua, necesita Aragán, Araganes, necesita Palas. ¡Guau, imagínate! Eso es lo que más necesita la gente. La gente, obviamente, con las ayudas y el tema de las aseguradoras y el entender cómo se va a reactivar. Ayer hablaba con un venezolano que trabaja como repartidor y se compró dos motos y perdió todo, perdió sus carros, además perdió las motos para trabajar. Y decía, no, 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 lo que yo quiero son unas botas de agua. Ya después veo cómo recupero las motos, cómo reactivo, pero es el día a día. Lo que quieres es sacar ese lodo, ese barro, limpiar tu casa, proteger a tu gente para después pensar en lo que vendrá. Entonces eso es lo más interesante. Veía gente demasiado feliz, como te digo. Oye, le he preguntado a la gente, ¿tienes unas botas? Sí, guau, qué emoción. Entonces, ¿me quedan, no me quedan? Allí está esa ayuda. Y con esto quiero decir que como seres humanos nos deja una gran lección de dar gracias a la vida, de entender que, bueno, que en estas catástrofes la humanidad es lo que sale. Y con eso despertamos, con eso la gente avanza. Pero sí es verdad que ahora viene lo más fuerte, que es buscar a esos desaparecidos. Desaparecidos ayer en el avión me venía con una muchacha colombiana que ella, por casualidad, tenía sus boletos para visitar a una amiga y esa amiga tenía a tres amigas desaparecidas. Guau, guau. Entonces, ese desconcierto de las cifras, de los desaparecidos, yo creo que es uno de los grandes problemas. Sí. Me encantó, por cierto, ese testimonio de Yolanda, la señora Yolanda. Ay, sí. Qué belleza, de verdad que, sobre todo, qué testimonio de, bueno, de vida, ¿no?, que nos deja a todos. Qué belleza. Sí, sí, a mí. Te agradezco muchísimo. Bueno, dime, 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 dime. No, 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 que encontrarse con esas historias, una persona mayor que uno dice, Dios mío, Dios te bendiga y te dé más años de vida y que gusta escucharte, porque realmente con esa fortaleza, con ese verbo y muy conectada, ¿no?, a todo, nos dice, bueno, la vida va a resurgir después del barro. Es como te digo, es la vida lo más importante. Entonces, bueno, ahora toca mucho por reconstruir y nosotros estamos aquí para contarlo. Sergio, tú también estás haciendo una labor maravillosa. Desde aquí de España he conocido a venezolanos que me dicen que se informan contigo todos los días y esa es la belleza. Y cuenta conmigo siempre, más allá de los canales de televisión, de los medios en los que trabajamos o de la gente. Somos nosotros, estamos aquí para ayudarnos y aquí estoy para ti, para tu audiencia, para los de aquí, los de allí, todos. Todos, así es. Te agradezco mucho, Gobi. Gracias por el contacto. Te quiero y gracias. Gracias a verdad. Y, por supuesto, felicitaciones por esa cobertura que estás haciendo. Y, como decía, bastante cercana. Esto definitivamente nos conecta más con lo que estás haciendo. Bendiciones. Igualmente. Un beso gigante y abrazos a todos. A ver. Gracias.